Vamos a hacer una carta el día de hoy de agradecimiento, de liberar el pasado. Y agradecer este año haya estado como haya estado, porque algo lindo debemos de haber aprendido, ¿verdad? Y ¿saben qué? Cuando aprendemos a liberar, dejamos espacio a lo nuevo. Y al dejar espacio a lo nuevo, abrimos canales de abundancia, triunfo, éxito y prosperidad. Y en la sección de las preguntas, tengo para ti los tips para este fin de año e inicio de año. Y por supuesto, tu mensaje de los ángeles. Así que ve preparando tu pregunta. Esto y mucho más en un momento. Iniciamos. Disfrutar el aquí y el ahora, vivir el presente, liberarnos de ataduras, dejar el pasado en el pasado y el futuro en el futuro. Recordando que el único día real es hoy. Es aquí y ahora. Vamos a disfrutar del aquí y del ahora. Y ver la vida como algo amoroso, precioso, exitoso, luminoso. Porque está en ti. Eso es tan sencillo. Está en ti. No hay otra. Cada uno de nosotros decidimos ver la vida como pruebas, como oportunidades o llena de tragedias. Así que, definitivamente, cada uno somos lo que pensamos. Y mi frase dice así. Disfrutemos el momento, el instante, el aquí, el ahora. A cada uno de nosotros nos corresponde ver la vida como algo divertido, agradecer y aprender. O como una tragedia y sufrir. Agradecer o quejarnos. Reír o llorar. Simplemente vamos a vivir. Eso nos toca a cada uno de nosotros. Nadie es causante de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. No es afuera. Es dentro de cada uno. Si valoramos el momento presente, el aquí y el ahora, todo fluye en armonía. Vamos a agradecer. Pues listos, listas con papel y pluma. Hola, porque voy a darles a ustedes los tips de fin de año y de inicio de año. He escuchado en amigos, conocidos, compañeros de trabajo. ¡Qué año tan horrible! ¡Algo tuvo bueno! Bueno, muchos seguimos aquí, muchos ya no están. Es un año para agradecer. Por eso te invito al ratito a la receta. Está buenísimo y vale muchísimo la pena. Agradecer este año, agradecer absolutamente todo y nos va a dar muy buenos resultados. Porque todo es cuestión de acá, de actitud y de este. Porque todos hablamos de lo que llevamos acá en el alma. Y bien, vamos a dar las típicos tips que he dado por años, por años, por años. Muchos de ustedes ya los conocen. Muchos son, pues, tradiciones de todos. Primero, lo primero que yo sugiero es, desde ya, vamos a hacer una lista de los agradecimientos que yo tengo para este año. Todo lo que les voy a decir se hace la noche del 31 para amanecer el primero del año. Vamos a agradecer todo absolutamente. Los problemas también, por supuesto, las presiones, todo se agradece. Voy a hacer una carta de peticiones. No necesariamente, siempre hemos visto que los 12 deseos, con que pidas 3, 4, mi vida. Si quieres pedir los 12, bueno, adelante, pida tus 12 deseos. Pero dentro de esos 12 deseos, pide. Tú sabes qué es lo que necesitas. Necesitas ser más relajado, más tranquilo, más sereno, más confiado. Elevar tu amor propio, tu autoestima, tu seguridad. Comprometerte contigo, punto y aparte. No solamente se piden cuestiones materiales o profesionales o económicas, no. Pedimos cuestiones familiares, emocionales, espirituales, de crecimiento interior. Así que hacemos la carta del agradecimiento y la carta de nuestros deseos. Las típicas 12 campanadas con las 12 velas. Sé que este año va a ser un poco diferente porque a lo mejor va a faltar algún miembro o algunos miembros de la familia. O va a ser un momento que quisieras compartir con tu familia como lo hacías anteriormente, como lo hacíamos anteriormente. Pues en esta ocasión no se va a poder. Pero es un momento de unirnos en familia y agradecer. Vamos a hacer agradecimientos en conjunto, en familia y a pedir en conjunto y en familia. Vamos también a lo típico que siempre se hace, ¿verdad? De comerte un buen plato de lentejas, punto y aparte de tu cena. Recuerda que las lentejas es para que siempre haya alimento en casa. Iniciar el año con ropa interior nueva. Pues si no la tienes nueva, pues nada más bien perfumadita, bien bonita, bien chula. Y se dice que el rojo para el amor y el amarillo para el dinero. Si no quieres traer uno y otro, bueno, entonces si te pusiste ropita interior amarilla, ponle un listoncito rojo y viceversa. Si fue ropita interior roja, pues ponle un listoncito amarillo. No necesariamente tiene que ser nueva, que quede claro. Porque de repente es un, ay, es que tiene que ser nueva y regalada. Ay, no, hombre, ya me quedan de nuevo. No te preocupes, el que ya tengas por ahí. Si no, nada más piensa bonito y piensa positivo. Por supuesto, el que a mí me encante, me re que te encante, ese ya es el, bueno, ya saben que el corredero con las maletas que vas, viene. Yo creo que pues este año ni salimos, ¿verdad? Pero bueno, síganlo haciendo como quiera, porque cosas buenas vienen, eso es definitivo. Vienen muy buenos cambios, va a ser, va a ser un año, este año fue un año de crecimiento, de maduración, de pruebas y el que viene, viene bueno. Viene bueno porque es un nuevo año, es una nueva oportunidad y hay que pensar así, de esa manera, positivos y echados para adelante. El primero de enero, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener nuestras 12 velas, pueden ser chicas, medianas, grandes, las que tú quieras. El primero de enero, en la mañana, ya que se levanten, después del recalentado familiar, vamos a encender las 12 velas, cada una de ellas es enero, febrero, marzo, abril, así sucesivamente hasta llegar a diciembre. En cada una de ellas, yo le puedo poner enero, febrero, marzo, abril, para saber cuál sigue. Voy a plasmar mis velas, visualizando y decretando lo que yo quiero que pase en cada uno de los meses. Voy a encender ese día, la de enero, sí, voy a encender la de enero, voy a hacer oración, por supuesto, vamos a ver como es primero del mes, voy a pedirle a quién, a la Divina Providencia. Y le voy a agradecer a la Divina Providencia, que tengamos casa, gracia, vestido, sustento y vamos a agregarle salud. Las 11 restantes las envolvemos en un trapito, las guardamos en una cajita de cartón o de madera. Cada primero de cada mes, sacamos la que sigue, la de febrero y así nos la vamos llevando. Otra que a mí me re que te encanta, esta desde la noche, la noche así cuando para amanecer, al primero del año, vamos a tomar 12 monedas, a lo mejor tú ya las tienes. Estas 12 monedas que usaste en este año, lávalas bien, bañalas bien, límpialas con bicarbonato y con limoncito y luego las lavas bien bonitas. Las vas a dejar afuera, si no puedes dejarlas afuera porque no tienes espacio, no hay patio, no esto, no importa. En el filo de la ventana acomoda tus 12 monedas, cada moneda es para cada mes de enero a diciembre. Vamos a tener dos cajas, la caja donde voy a guardar todas las monedas, o sea las 12 monedas, la primera ocasión guardo mis monedas en mi caja de madera, las 12. Tengo otra caja que no tiene nada, porque en la siguiente caja yo voy a ir pasando la moneda de enero, la de febrero, la de marzo y así me la voy llevando. Seguramente si tú ya la hiciste, ahorita en tu caja, ¿qué tienes? Pues ya tienes 11 monedas y el 31 de diciembre vas a quitar la última que estaba en la otra caja, lavas bien todo absolutamente y vuelves a hacer el mismo proceso, esa a mí me encanta. Otra que es buenísima, una moneda plateada, el primero del año la dejan afuera o en el filo de la ventana, pero déjenla ahí por 11 días a que se cargue de toda la mágica y mágica y mágica energía. ¿Por qué? Porque todo el mundo traemos una frecuencia vibratoria súper elevada, entonces en los efluvios energéticos están súper positivos, entonces después de los 11 días tomas tu moneda, a lo mejor ya la tienes, como muchos de nosotros que siempre hemos hecho, la vuelves a poner. En los años del pasado les decía yo, las famosas onza Troy, ¿se acuerdan de esas, hijitos? Sí. Bueno, les decía la onza Troy, yo la tengo, pues un chorro en mi bolsa, ¿y qué traes? Pues una onza Troy. Si la tienes, pues qué padre, si no, una moneda plateada está perfectamente bien. Y les voy a regalar otra receta que me encanta, es que se preparen su propia pulserita, su pulserita, ¿sí? Van a tomar listoncitos, rojo, verde y amarillo, le van a hacer un nudito por la parte de enfrente, y lo van a trenzar, ya bien trenzadito, háganlo en familia, así como manualidades, el primero de enero. Y ya se la ponen aquí en su manita izquierda. No pasa nada si se les cae, no tiene que ser regalada, no pasa nada, no, no, nada, nada. Ustedes háganla y entre ustedes mismos se ponen su pulserita y suficiente. Damos más o con eso está bien, con eso estamos perfectos, con eso estamos perfectos, dice el señor Shash. Bueno, muy pendiente porque, ¿qué dice el mensaje de tu ángel y la receta? Bueno, muchas cosas. Quiero compartir contigo esta receta que es muy efectiva para liberar el pasado y agradecer el presente. Sé que pudieron pasar muchísimas cosas, a todos nos pasaron cosas diferentes en este año. Muchos maduramos, crecimos, aprendimos, nos dimos cuenta de quién sí, quién no, qué seguir haciendo, qué no seguir haciendo. Pero es muy importante agradecer, decretar, afirmar, el estar presentes, el estar aquí y ahora. Y entiendo porque, como también vivo en este universo y en este planeta Tierra, que pasaron muchísimas cosas. Pero si perdonamos y liberamos y sacamos y recordamos que así como tiramos la basura, nos bañamos día a día, cuidamos y limpiamos nuestro hogar, así debemos de tirar la basura mental, limpiar nuestras emociones y bañarnos de nuevos sentimientos. Esta receta específicamente con los colores que voy a utilizar. Créanme, que al momento de hacer este tipo de recetas, de liberar el pasado, de agradecer el presente, son llaves mágicas que se abren, te van a abrir cualquier puerta, por más cerrada que se encuentre, en tu vida personal, amor propio, autoestima, autorrespeto, seguridad. Y eso, ¿qué es lo que hace? Te va a abrir cualquier puerta de lo que tú quieras, de amor, de energía, de dinero, de trabajo, porque te amas, porque sacaste la basura emocional. Y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a liberar el pasado y agradecer el presente y todo lo que el universo nos va a regalar según sean nuestros pensamientos. Así de sencillo. Vamos a hacerla en el momento que tú quieras. Vamos a hacerla hoy. Hoy es un buen día para hacerla. Necesitamos vela rosa porque vamos a trabajar con el chakra 4, que es el chakra del corazón, para armonizar, para relajar, para centrar, para sacar. Voy a buscar, encontrar, tener, si tengo un cuarzo rosa, cuarzo rosa. Si por algún motivo no tienes cuarzo rosa, pues la piedra que tengas en la casa, de la que sea, incluyo hasta las de río, pero porque quiero que saques, que saques y que te cargue. ¿Sí? Esa es la idea. Vamos a encender nuestro incienso. Si quieres poner musiquita, pon musiquita. Si quieres, tienes gongs, los que le hacen pom, también pon gongs para que se cargue de energía. Puedes, si no, pues campana. No hay campana, pues aplaudo, para que salga toda la energía que haya a la redonda. Eso es bien importante. Que salga toda la energía y concéntrate en lo que estás haciendo, mi amor. Ahora, vamos a hacer agradecer y agradecer y agradecer y agradecer y agradecer, que es la idea. Cada que agradecemos, los canales y los caminos de abundancia se abren, y eso es definitivo. Cuando nos quejamos, bloqueamos, bloqueamos, bloqueamos. Así que no quejas, y puro agradecimiento. Ok, aquí está mi cuarzo rosa. Lo voy a tomar con mi mano izquierda. Para recibir toda la energía maravillosa que el cuarzo rosa tiene y va dirigido a mi chacra número cuatro, que es el que yo quiero armonizar. Pongo mi incienso aquí. Voy a estar viendo un rato el humo. El fuego. Y vamos a repetir estos decretos que van a estar en pantalla para que ustedes también lo repitan. Lo pueden hacer todos los días. Todos los días vuelves a encender la vela, vuelves a encender un nuevo incienso y trae tu cuarzo contigo. Hazlo cuantas veces quieras en el día, los días que sean necesarios. Cada cuando hago yo todo esto, yo lo hago todo. Yo todos los días me reafirmo, me hablo, me aplaudo, me reconozco, me valoro, me respeto, me quiero y me quiero muchísimo. Me cae todo re bien. ¿Y eso qué hacen? Que critiquen, que hablen, que opinen. Uno sigue hacia adelante logrando, avanzando y valorando el aquí y el ahora. Y tal cual, como me quedó tan bonita cuando la escribí, te la voy a leer tal cual. En cualquier momento, escoge una o varias afirmaciones que te inspiran a liberar, a sanar, a soltar, a ver hacia adelante, a perdonar, a perdonarte. Puedes decirlas mentalmente o en voz alta. Yo prefiero decirlas en voz alta, frente al espejo, para reafirmar mi ser, mi yo, mi amor propio. En el momento que te sorprendas pensando en el pasado, en negativo, en lo que te duele, inmediatamente repite alguna de las afirmaciones y recuerda que la mente solo mantiene un pensamiento. Así que no tendrás espacios para los pensamientos o emociones negativas y te quedarás con los pensamientos positivos. Diles cuantas veces sea necesario en el día y los días que tú quieras. Si constantemente estás pensando, hablando, sintiendo cada una de las palabras de estas afirmaciones, tú mismo harás un cambio en tu forma de pensar, sentir y hablar, porque se van a grabar en el subconsciente y que hace el subconsciente es lo máximo. Él se la cree completita. Él cree que lo que le estás diciendo es verdad. Por eso les digo ríense. El subconsciente no sabe si la risa es real o no es real y vas a terminar riéndote. Así que con nuestra velita y nuestro incienso vamos a decir lo siguiente. Yo me amo y me apruebo. Y de la misma forma me aman y me aprueban. Libero mis limitaciones y me abro a la abundancia del universo. Yo soy, yo puedo, yo soy un ser capaz. Yo hago lo que deseo. Yo soy lo que quiero ser. Yo soy uno con el poder que me creo. Yo acepto a todos y todos me aceptan a mí. Yo soy único y maravilloso. Yo perdono. Yo me perdono. Yo pido perdón. Perdonar sana mi alma, mi ser, mi todo. Me libero de miedos y ataduras. Esto lo puede repetir cada una de las afirmaciones la cantidad de veces que sea necesario. Yo exactamente esto lo hago y lo hago frente al espejo. Y lo he reafirmado desde que era pequeñita. No utilizaba tal vez en ese entonces la vela, pero siempre me han gustado los aromas y los inciensos. Me acuerdo que me paraba en el espejo y me echaba porras a mis chinos. Porque en mis años todo el mundo traía el pelo liso y entonces el pelo chino no se usaba. Yo me decía, qué hermosos chinos. Ya los quisieran todas. Tienes el cabello más hermoso y más precioso y más maravilloso. Eres la niña más chula, más preciosa. Eso, créetelo. Porque en la medida que tú te aceptas, te quieres, te valoras, te respetas, te das tu sitio y tu lugar y liberas el pasado. Porque hay que liberar el pasado. Liberando el pasado. Agradecemos el aquí y el ahora. Habla todo lo que sea necesario. En lo que está el incienso. Pueden ser once, diez, lo tiempo que quieras. Tres minutos. Tú sabrás. Ahí te va. ¿Cuánto tiempo? Tú sabrás cuánto te amas. ¿Cuánto le quieres dar a tu propia persona para crecer, para avanzar, para lograr? Esta carta es de liberas. Este ritual, esta receta es de liberación. Es liberar tu pasado. Es quitarte todo lo que tienes contigo y agradecer el aquí y el ahora. ¿Ya tienes lista tu pregunta para tu ángel? ¿O quieres solamente el mensaje o la señal? Cuando tengas dudas, conéctate con tu yo interior y tus ángeles de la guarda te van a enviar el mensaje. En esta ocasión, pues, tenemos mensajes lindos. ¿Listo? ¿Lista? Vamos. ¿Qué dice tu ángelito de la guarda? ¿Ya ha pensado su pregunta, muchachos? Sí, lo tengo. ¿Sí? Bien. Yo soy el ángel elegido por ti para despertar tu corazón. vive con pasión y comprometete profundamente con lo que amas. Hoy el cielo te regala lo que te hace falta. Paz y estabilidad. Bueno. Paz y estabilidad. Como dice una de mis frases. Mi paz es lo más importante. Porque teniendo paz tengo todo. Y mi paz no es negociable. Es el mensaje del día de hoy de tu ángel de la guarda. Paz y estabilidad. Y está en cada uno de nosotros. Es un regalo del cielo que nos están enviando. Paz y estabilidad. Soy el ángel elegido por ti para despertar tu corazón. Vive con pasión. Y comprometete. Comprometete contigo mismo. Confía. Confía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que todos y cada uno de tus sueños se hagan realidad. Suscríbete a nuestro canal. Ponle dedito para arriba. Ponle campanita. Compártelo con tus amistades y con tu familia. Y gracias, gracias. En nombre de toda la familia Móvil les damos las gracias porque seguimos creciendo y creciendo y creciendo. Sabes muy bien que este canal esté hecho con muchas ganas, con mucho amor, con mucha alegría y felicidad porque eso es lo que queremos para ti. Que todos tus sueños se hagan realidad. Familia Móvil, muchas gracias. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohammed. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor. Gracias. Gracias por ver el video